Comencemos con otro dibujo más Ahora vamos con la tercera participante Tercera colega de Villaniux Y esa chica, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un nombre Después vamos a ver, hoja de reuso Vale, va por acá Mmm, va por acá Vale, 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 va por acá ¡Gracias!